Puta que está caro man El pan, las papas, las lechugas, los zapallos italianos, los tomates, las petarragas, las acelgas, espinacas, las cebollas y el arroz La luz, los tideos, la micro, el metro, el jamón, el peso, el gas, los remedios, los útiles escolares, el aliento y el furgón Todo está caro ¡Ay, ay, ay, ay! Todo está caro ¡Caro! Todo está caro ¡Ay, ay, ay, ay! Todo está caro ¡Caro! ¡Caro! ¡Caah! 5 de 5 de tu y la entrega al papillo ¿Cuánto? ¡Caro! 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 El agua, las camisas, el jurel, los pantalones, los huevos, los calzones, los limones, los cigarros, la cerveza y el café La tablet, la tablet, el celular, la harina, el pollo y el puchero, la pasta y dientes, el jabón, la benzina, el champú, las pastillas, los pañales Todo está caro Todo está caro ¡Caro! 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 Todo está caro ¡Caro! 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 ¡Caro!